Bienvenidos a Gresatelesports, de acuerdo a lo que informan medios colombianos, la convivencia al interior del vestuario de la selección colombia no es la mejor, incluso se habla de divisiones y enfrentamientos al punto de irse a los golpes, por lo menos eso es lo que ha asegurado el periodista Javier Hernández Bonet. Hay grupos enfrentados al interior de la selección colombia, hubo episodios cuyos protagonistas alcanzaron a irse a las manos, hubo un jugador que apercoyó a otro, los dos de nivel internacional en esta doble fecha de eliminatorias, lo que quiere decir que el tema ha llegado al punto de irse a las manos, aseguró el periodista colombiano. Hernández Bonet también manifestó que el técnico Carlos Quirós habló con todos los jugadores una vez terminó el encuentro ante los ecuatorianos. Por otra parte, el también periodista Ricardo Orrego manifestó que se habría presentado molestia de un jugador por la capitanía de David Ospina en el partido del viernes pasado contra Uruguay en Barranquilla. Y bien amigos, eso es todo por este video, suscríbete a Versátiles Sports, dale click a la campana para que te mantengas informado, si te gustó el video no olvides darle me gusta, hasta pronto.